Hola, ¿qué tal amigos? Estamos por celebrar en Carta Psicoanalítica un nuevo evento que será Melanie Klein a 56 años de su muerte y tendrá lugar en el Museo León Trotsky el día 19 de noviembre de 2016. La mujer que inventaría toda una teoría después de Freud y pionera del psicoanálisis infantil se llamaba originalmente Melanie Reises y luego tomaría el apellido de su esposo Arthur S. Clay. Muy tempranamente en su vida decide estudiar medicina y luego dedicarse a la psiquiatría. Abandona sus estudios por razones personales para después interesarse en el psicoanálisis. Analizante de Sandor Ferenczi sufre de una depresión severa pero aún así en 1912 asiste al V Congreso Internacional de Psicoanálisis donde presenta su trabajo Líneas de avance dentro de la teoría psicoanalítica. Ferenczi capta las grandes dotes de esta mujer para comprender a los niños y la orienta en esa dirección asignándole junto con Anton von Freud la enseñanza del psicoanálisis dentro de la Sociedad de Investigación Infantil. Poco tiempo después ella ya está orientada completamente en esta ruta y escribe sobre el desarrollo de una técnica de psicoanálisis infantil. Junto con Jones reorganiza la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Luego por invitación de Abraham se traslada a Berlín donde trabaja un tiempo y continuará con él su análisis hasta la muerte de éste. Conoce después a Alex Stracci, analizante de Abraham, que promoverá la traducción al inglés de sus obras. Vendrán años de intenso debate de su orientación a ideas donde recibirá críticas de Glover y más tarde de Ana Freud a su trabajo quienes sostienen que no puede hacerse un verdadero análisis con niños y que la labor debe conservarse en los límites psicopedagógicos. Parte también de las críticas vienen de la orientación de su trabajo hacia la relación madre-hijo como fundamental para entender los principios del funcionamiento mental prematuro. La teoría freiriana es una teoría que toma como fundamento al padre y que sólo en un segundo momento hace aparecer a la madre como figura de relación objetal. Es una teoría basada en los impulsos más que en los objetos. La teoría kleiniana pone más que a la madre a figuras objetales parciales como iniciadoras del lazo amor-odio y de las combinaciones que darán lugar a verdaderas relaciones de objeto, enfatizando el carácter del cuerpo, carne, afecto y calor corporal que proviene de la relación con la madre en su origen. Más allá quizá de las primeras metáforas que darán lugar al juego significante. Esto dará lugar a múltiples controversias y de hecho el trabajo que realiza no está falto de metáforas a veces forzadas que si hablan de una imposición significante por parte del analista hacia sus pacientes que logran un equilibrio a fin de cuentas en pacientes graves y que acceden al dominio de lo simbólico. En todo caso, Melanie Klein creó un lenguaje y una manera de trabajo que fue dominante durante buena parte del siglo XX en el que se hablaba de pecho bueno, pecho malo, posición esquizoparanoide, posición depresiva, amor y odio, retaliación, reparación, etc. Este lenguaje será también el que se aplique en buena parte de la escuela argentina a sus trabajos hasta cerca de los años 70 y que norme la comprensión del trabajo clínico. A las dificultades de sus conceptos vinieron a sumarse diferencias políticas dentro de la sociedad británica y después la tragedia de la pérdida de su hijo Hans en circunstancias poco claras, un hecho que la va a afectar profundamente. Su carácter fuerte parece haberla enfrentado también a su hija Melita Schmidberg y empujar a su hijo Eric a cambiar el apellido a Klein. Sabemos que se encuentra con Lacan y que él le ofrece hacer una traducción al francés de sus obras, tarea que encarga a algunos de sus alumnos y que nunca acaba por realizarse, pero que pone de manifiesto el interés y la relevancia que tuvo para él el trabajo de Melanie Klein. Su influencia sobre Winnicott, Ferben, Bion, Mary Langer e incluso Piera Olañé es indiscutible. Vienen años de separación de su hija, la obra de teatro Señora Klein de Nicholas Wright, que ya hace unos 15 años se montó en México por Ludwig Margules, y que fue publicada por el número 2 de la revista Artefacto en 1991, expone este lado humano y profundamente difícil de esta genial autora e investigadora de la dinámica inconsciente mental. Hoy, una nueva versión de la directora, actriz y traductora Emoé de la Parra, nos ofrece una versión extraordinaria de este pedazo de la historia del psicoanálisis, y en carta psicoanalítica consideramos que podría ser un evento que festejara los 16 años que llevamos en el aire y promoviera también la reflexión sobre una teoría que hoy no goza del uso que tenía hace unos años. El lenguaje que hoy usamos con más frecuencia del psicoanálisis en México es el acaneado. ¿Vendrán años en que ese lenguaje sea sustituido por otro, como fue en el caso del arsenal kleiniano? La invitación es al público interesado en el psicoanálisis y en la historia del psicoanálisis, también en su epistemología y su práctica. El día acordado para el evento, les repito, es el 19 de noviembre de 2016, a las 11 horas. El costo del evento sería de 350 pesos destinados a la recuperación de los gastos del coste de la obra y al alquiler de nuestro escenario. El programa arranca a las 11 horas con una breve presentación e introducción del pensamiento de Melanie Klein para seguir a las 13 horas con la función señora Klein de Wright y después hacer un receso para comer, a fin de volver a las 5 pm para que los miembros del comité editorial platiquen con el público a través de una mesa redonda sobre la importancia, trascendencia y actualidad de la teoría kleiniana. Los esperamos.